Hola y sean bienvenidos a este tutorial de cómo hacer una granja automática y digamos masiva de trigo, especial para hacer pan. Bueno, comencemos. Primero tenemos que usar los siguientes ingredientes. Un cubo con agua. ¿Qué más? Una escalera si está en supervivencia. Bueno, y algún bloque de construcción. Un cristal y... A ver qué puedo usar. Voy a usar... A ver, a ver que no... Un melón, no sé. Ya, bueno, un melón. Ay, no se puede poner. Ah, sí, sí se puede. Vale. A ver, que me noto un poquito rápido. Voy a ponerlo así. Esto está un poquito incómodo, así que mejor lo desactivo. A ver... Vale, le he puesto prisa. Y ahí no. Vale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Primero debemos... Ah, cierto. Tienen que usar un poquito de glowstone. También. Vale. Vale. Ahora sí. Primero. Ponen un bloque de glowstone. Debe ser el de glowstone o también sirve una... Una calabaza... Jack O'Lattern. Jack O'Lattern. Pero yo utilizo glowstone porque es mejor. No sé, es más bonito. Vale. Después ponen el agua ahí. Y ahora tienen que proceder a quitar todos estos bordes. Excepto este de acá. Este de acá lo se debe quitar. Por ser de acá que tanto... Perfecto, perfecto. Va avanzando. Va avanzando. Vale. Después lo quitan con la cuestión. Perfecto. Perfecto. Después de que hayan hecho esto... Voy a quitar otros bordes para abajo. Ahí. Ahí se ha. Tienen que hacer dos bloques más abajo de lo que ustedes les explicaron anteriormente. Vale. En principio debería estar por terminar. Perfecto. Y ahora después tienen que proceder a avanzar con esto. El patrón es un poquito difícil. Si es que lo conocen el sistema. Pero bueno. Ya lo reconocerían. Más o menos. Me imagino. Un poquito difícil. O sea que una vez que ya llegan a la parte de A3, tienen que hacer esto. Bueno. Perfecto. Ahora tienen que remover toda esta parte. Y si alguien me dice como pausar el cantaje estudio, que por favor me lo diga en los comentarios A ver, espérense Bueno, ya estoy terminando Ven, tiene que quedar algo así Perfecto No es necesario que acá abajo haya pasto o tierra Puede ser cualquier bloque Incluso bedrock Roca madre o como le quieran llamar Después hacer un Romper el bloque justo debajo de esta De la glowstone Y aquí también Vale Después tienen que excavar A ver, uno, dos, tres, cuatro Hasta cuatro, según la altura de sus pies Y aquí A ver A ver, ahí Uno, dos, tres Más cuatro serían siete No, nada que ver O sí ¡Ah! ¡Me confundí! Bueno, no importa Sí, eran siete A ver Voy a hacerlo un poquito más acá Perfecto Bueno, si es que ya están súper avanzados en supervivencia Y ya tienen un pico con Siltouch Con toque de Seda Le podrían poner hielo para que vaya más rápido acá A ver Ponen agua Vale Y entonces Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El agua siempre va a correr ocho Yo le pongo hielo Porque Así las cosas van corriendo más rápido Como ven Voy a tirar un melón Y esto lo traigo rápido Vale Entonces ahora le voy a poner un Bloquecito acá Y listo Aquí obviamente le puedo poner la escalera Ya Yo tengo una de las partes Recuerden quitar este bloque Perfecto Después de esto Tienen que poner agua en los siguientes lugares Acá Ay Esperen si le voy a bajar El renderizado A normal Que realmente tengo un computador Con recursos Más o menos buenos Ahora probemos Si es que va bien Perfecto Va excelente Por cierto Hay algunas personas que Que el agua se les va Solamente en cruz O sea Imaginen que esto me lo den Solo el bloque de agua El agua se les va así El agua se les va En estas direcciones Y no se les va En todas las direcciones Pues realmente Yo tampoco a veces eso Pero si siguen mi tutorial Paso a paso No les va a pasar No sé por qué me va tan lento Debe ser porque estoy grabando Bueno no importa Después de que ya hayan hecho esta cosita Hacen construcción Perfecto Construyen Bueno Tienen que construir algo así Esto no va a ser el único tutorial Que voy a hacer Obviamente Voy a hacer tutorial De redstone Este es un mundo especial Para hacer tutoriales De granja Pero bueno Después continuamos Con nuestra capa Y listo Voy a pausarlo Bueno perfecto Ya continuamos Se supiera que pongan Glowstone Ya que la Glowstone Es un muy buen iluminador Si es que mal no recuerdo Ilumina 15 lópez Iluminación tipo 15 Bueno ahí tengo lista La estructura Está bastante bonita Si No me quejo nada Vale Aquí estará la puerta Para el próximo video Me voy a instalar el Optifine No me voy a instalar el tiro Bueno ya he vuelto Pero Bien Ya he vuelto Ahora se nota que me va un poquito más rápido A ver Voy a dejar el normal Como a mi me gusta Max Fraps Voy a meter la televisión desactivado Fast Multicore Ahí está Perfecto A ver La velocidad no se nota mucho Pero Igual no está mal Not bad Vale Ya Realmente no necesitan ponerle un techo Pero Yo le voy a poner un techo Vale Yo no le voy a poner el techo Voy a hacer algo aquí Porque en principio La Glouston no Ve ni siquiera No puedo poner las balancas Bueno voy a poner esto en lo que Perfecto A ver Voy a hacer una pequeña plataforma A ver Voy a hacer una pequeña plataforma A ver Después les podría enseñar el prototipo La versión 2 Que también es bastante masiva Pero mucho más Porque este solamente tiene el Limite del tamaño del agua De lo que cobre el agua Así que bueno A ver Un poquito más bonito Con lo menos Y ahora le vamos a poner un pistón A usted obviamente lo pueden hacer Más decorado Bueno como aquí A mi me gusta siempre que las cosas sean buenas Voy a hacer un inverter Listo Ahora pongo el agua Ahora después Ahora después el agua caería por ahí Y después va a mojar toda la siembra Van a irse por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Van a mojar ahí Y listo Eso sería Por cierto Acá no creo que se planten Así que si es que ahí Se les Que digamos Se les rompe la plantación Hagan esto Y después ponen ahí un cartel Y después ponen ahí un cartel Hay un cartel 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 O una escalera Los dos son lo mismo O sea que eso Pueden poner un bloque Pero para detener el agua Se procedió A borrar el cartel Ah perfecto Por fin He salido Vale Bueno Ya vuelvo cuando estoy todo plantado Bueno Aquí ya estaría lista la granja En lugar de De trigo planté Vasitos Patatas Plantar huesos Vuela Vale Después de que lo activamos Cae el agua Lleva todas las patatas Se caen Lo dejan activado un ratito Y después de eso Lo van Lo desactivan Bajamos a ver Que tal Aquí nos van llegando Las patatas ¿Me damos cuenta Nuestro caro? Salieron algunas Envenenadas Pero bueno Es cruce de probabilidad No Bueno Como ven Llegaron a una Veracidad bastante grande Estas son todas Y bueno Esto sería todo Realmente bastante fácil Solamente requiere Un Cuanto Un poquito Recursos Pero bueno Ya de que yo soy Todo full Seguiré haciendo Más tutoriales Como este Por ejemplo Y hasta la próxima Hasta la próxima